Arrancamos en Engativá con la persona muerta, el otro herido, al parecer en medio de un robo y una camioneta. Ocurrió finalizando el partido de Millonarios Nacional, muchas personas viendo el encuentro, cuando de pronto suenan los disparos, salen, verifican y efectivamente al parecer se iban a llevar esa camioneta. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los testigos? Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Mientras veían el partido entre Millonarios y Nacional, dos hombres se iban a robar una camioneta en Engativá. Según testigos, los presuntos delincuentes armados con un revólver y una pistola intentaron a la fuerza abrir el vehículo. Fue allí donde un escolta reaccionó y disparó contra los supuestos ladrones. Pues en la hora del partido de Millonarios se escucharon unos tiros, nos asomamos y parece que era donde baja un ladrón y a otro quedó con vida y parece que la policía lo cogió. Los sujetos cayeron muy cerca de la camioneta. Minutos después, uno murió y el otro alcanzó a ser trasladado por la policía hasta un centro médico. Las autoridades investigan el caso para verificar si hay más personas involucradas en el robo de camionetas en esta zona, mientras que los residentes del barrio San Joaquín aseguran que todos los días los están robando. Esta cuadra está muy peligrosa, ya hay dos hechos, ya hay prácticamente dos muertos en menos de cuatro meses. No, pues más seguridad y necesitamos más seguridad, pues resulta que como el cuadrante, pues hay poquito policía disponible, pues ellos hacen lo que pueden. Hombres de criminalística realizaron la inspección y esperan identificar al presunto ladrón dado de baja. ¡Gracias! ¡Gracias!